Gigante Producciones Y esa baldita, eso, y otra baldita, eso, y esa baldita, eso, y otra baldita, eso En el hospital, señora no está, está y abandonada, una madre que sepa Dice que ya no hay cura, para su triste mal, la ciencia la abandona, Dios no la quiere llevar Más bella no llores, que el señor se va a cuidar Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Y el saludo especial para la señora Virginia y Carmen Quinteros en el cielo, con cariño ¡Bailar niños, amo! ¡Bailar niños, amo! Queremos el hogar, y a todas las madres, de Bolivia y el primo En el hospital, señora no está, está y abandonada, una madre que sepa Dice que ya no hay cura, para su triste mal, la ciencia la abandona, Dios no la quiere llevar Más bella no llores, que el señor se va a cuidar Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Y el saludo especial para Lisette y el angelito Carlos Amiro Quinteros allá en el cielo, con cariño Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Más bella no sufra, que tus hijos se adquieran Marcando historia, las seriositas con amor Y los corazeros de Bolivia en tu corazón ¡Gracias!